Pe, 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 como en los viejos tiempos Pe, 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 chéquate esto Ay, que no le gusta que se vaya, bitch This is your remix Mamarre, 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 mamarre Yo tengo todo lo que un hombre necesita No te confundo si me ves calladita Por fuera sana, por dentro de ablita Chiquita con las pompis paradita Apaga los celulares, aquí no quiero fotos Pa' que, pa' que este perreo se quede entre nosotros Siempre en hot, siempre picante Si te traqueo ya no creo que aguante Siempre en hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Todos se mueren por probar de mi veneno Y lo que quiero es mío, aunque sea ajeno Hasta engarrubas por mis figuras Quieren conmigo, eh Arraste divisas cuando yo llego Dice nanita, eh Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Bye, 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 bye Esto es un juego de dos, pero aquí mando yo Cuesta pa' mandar fuego A ti te gusta lo que ves Quisieras este cuerpo en un amanecer Pero no es fácil que yo entre en mi ser Y como sé que todos me quieren tener Uh, 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 uh Mamala yo Mamala yo Mamala yo Mamala yo